Y decirles jóvenes que nosotros desde la Secretaría de la Juventud y por instrucciones del Gobernador del Estado estamos trabajando para generar oportunidades que les permita a ustedes desarrollarse, lograr sus objetivos pero sobre todo hacerlo con un incentivo económico que sé, que sé, que sé que lo van a valorar y más ganas le van a poner a la hora de poder enseñar a la sociedad. Hoy la tarea que el Gobernador nos ha dado a todos los guerrerenses es la de sumarnos, la de unirnos y la de colaborar para regresarle, para reconstruir el tejido social en el Estado de Guerrero. Y no solamente, señoras, se trata de que vamos a hacerlo en acciones específicas como en pláticas de educación, de prevención, en temas sexuales, en temas de adicciones, en temas de drogadicción, en activaciones físicas, en rehabilitaciones de espacios públicos y deportivos que muchos de los jóvenes que están aquí presentes, de los de Chilpancimo en específico, están trabajando en las colonias de mayor incidencia delictiva, reconstruyendo espacios públicos para que los jóvenes vuelvan a esos espacios. En apoyos técnicos que se logren a través de las bibliotecas públicas para que más jóvenes, para que más señores y señoras aprendan a leer. En activaciones de cursos de alfabetización, hoy queremos que los jóvenes transmitan el conocimiento a quienes no tuvieron la oportunidad, no tienen la oportunidad, o quieren y desean aprender. Hoy también tenemos, a través de los Centros Poder Joven, impartir capacitaciones de emprendimiento, pero también de acercar el uso de la tecnología y de la información a más jóvenes, señoras y señores. Por ello, es bien importante poder realizar programas como lo es Vinculación Escuela-Trabajo, agradecerle mucho al Instituto Mexicano de la Juventud, pero sobre todo, agradecerle el respaldo al Gobernador del Estado para que se logren estas políticas públicas que van a lograr o van a ser mejores ciudadanos a estos jóvenes que hoy estarán aquí presentes.